Le saluda Juan Carlos Discoa, candidato a diputado del Departamento de Comayagua. Le doy gracias a Dios porque por muchos años, sin estar en un cargo público, me ha permitido desarrollar proyectos importantes a lo largo y ancho del departamento, como ser proyectos de infraestructura, en reparación de carretera y programas de bacheo, proyectos de alumbrado público, programa de becas para niños de escasos recursos, apoyo al sector de capacidades especiales. He recorrido todo el departamento y he identificado sus necesidades. El próximo año, al estar en el Congreso Nacional, gestionaré los recursos para masificar estos proyectos y extenderlos en todo el departamento. Y ahora quiero ser su diputado para promover leyes en el sector de educación, para que sus hijos tengan una educación de calidad, con acceso a tecnología e internet gratis. En salud, cuando lleves a tus hijos a los hospitales, encuentres medicinas y una atención digna, promoveremos inversión en el departamento de Comayagua, para generar empleos masivos y que nuestros compatriotas no emigren a otros países. La hora de construir un Honduras de esperanza ha llegado. Este 28 de noviembre, te pido tu apoyo y que marques bajo mi fotografía en la casilla número 80. Y juntos celebremos nuestra gran victoria. El cambio viene. Juan Carlos Discoa, diputado. Vota. Casilla 80. Partido Liberal. Sí, 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 yo sí voto por Juan Carlos.